Continuamos con un corredazo señores Se llama Borracho de Cochera compañero Ánimo compa fantasma Y armángale como Macario ¡Ja, ja! ¿Puede ser la compañera? ¡Casi nada! ¡Ja, ja! Aunque nadie me dejo No me la doy de valiente No he conocido la envidia Pienso es para los corrientes Todos tienen buena vida Y nadie entra a bajar decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con qué defender ¡Hey! Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Son Borracho de Cochera Y enemigo de el desmadre Que a los queda bien A chingar a su madre ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con los salivazos calibre 50 ¡Ya te sangre, chaval! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El vino que es para las viejas Y el dinero no es para todos Y la venta sin intereses La respeto y la valoro Heredado a los cabrón Y me sale por los poros Crucha que no anda muy mansito el toro Yo no le jalo las patas A quien su mano me ha dado A quien será agradecido Los que siempre han jalado El de hombres olvidar Al que un día te hizo el paro Si un día me ocupan Jalo con las cuatro ¡Ja, ja! Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no contigo hay nadie Borracho de cochera Y enemigo del desmadre Y a los queda bien achingada su madre Así, ja ¡Hey! ¡Se regó! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos a hablar!